Mi compañera Alex también está con nosotros en un programa de la convocatoria que vamos a lanzar hoy para la estancia en Estados Unidos. Pero primero, queremos pedirles ayuda para que nos ayuden, digo, valga la redundancia, para que nos ayuden a promover este programa de apostilla de documentos y doble nacionalidad. El año pasado solicitamos recursos y no teníamos, pero la doctora Cristina nos hizo a favor de conseguirnos un recurso por medio de la Procuraduría del Menor y del Adolescente del TIF. Y bueno, ya entregamos eso, pero para este año tenemos un millón y medio de pesos, un millón que ya nos gestionó otra vez, y medio millón de pesos que la legislatura nos hizo a favor de otorgarnos este año. Es un programa que se trata de apostillar actas de nacimiento en Estados Unidos para que los niños puedan traerlas aquí y hacer su doble nacionalidad. Nosotros no solamente estamos haciendo las apostillas, también estamos haciendo la doble nacionalidad de manera gratuita. Les pedimos en las ferias de Estados Unidos, entonces cuando vamos allá para hacer la doble nacionalidad, no cobran la traducción, ni tampoco cobran la propia acta de la inserción en el registro civil. Entonces nosotros pedimos que para estos niños que también nacieron en Estados Unidos, nos hicieran favor de hacer esas, porque una vez que traemos del acta de apostillar a Estados Unidos, hay que llevarla a traducir, y nada más son algunos lugares donde les autorizan, entonces es tiempo y es dinero, y luego hay que llevarla al registro civil y esperar a que ellos lo puedan hacer, y entonces les cobran también. Para evitar todo eso, nosotros hicimos un convenio con la coordinación jurídica, con el maestro Federico, y entonces ellos nos hacen favor de hacer la doble nacionalidad, y entonces es un beneficio doble para los niños completamente gratuito, que solamente es cuestión de trabajo, le tenemos que invertir trabajo, pero no le tenemos que invertir dinero. Entonces no solamente es la apostilla de los documentos, también es la modificación de los nombres, muchas veces los nombres están mal, lo que requerimos, lo que el registro civil requiere es que uno de sus papás sea mexicano y tiene que decir en el acta de nacimiento. Muchas veces los apellidos no coinciden, en Estados Unidos manejamos un solo apellido, en Estados Unidos el nombre no es tan importante, es algo que platicamos siempre, en Estados Unidos lo que es importante es nuestro número de seguridad social, que es el que nos identifica siempre, el nombre no lo podemos cambiar cada ocho días si queremos. En México hay un seguro social, hay un CURP, hay un RPC, hay un... En fin, el nombre aquí sí es importante, por eso es que hacemos eso. Entonces queremos pedirles el apoyo para que nos hagan favor de ayudarnos a promover este programa, que nos hemos dado cuenta que hacen muchos fraudes con las personas, hay quien paga el día que nosotros entregamos el primer paquete, alguien, yo les decía que hemos encontrado gente que les cobran 10 mil pesos por hacer cada niño su doble nacionalidad, y la verdad es que es terrible. Hay alguien que le dijo ese día a la doctora que le cobraron 60 mil pesos, y es todavía muchísimo más terrible. Cuando es un trámite que cuesta tiempo, hay que ir a Estados Unidos, y que cuesta algunos dólares, nos preguntan cuántos alcanzamos a hacer con 500 mil pesos, y varía, porque en algunos estados te cuesta 15 dólares, y en otros te cuesta 30, y las inserciones y modificaciones de nombres, algunas veces 80 dólares, algunas veces 40, entonces es un poco difícil de terminar, nosotros tenemos pensado que es alrededor de 400 beneficiarios por 500 mil pesos, dependiendo del tipo de servicio que sea. Y lo único que toma es tiempo, hay que ir a Estados Unidos, hay que llevar el acta, a veces hay que mandarla, tenemos tres representaciones, por ejemplo de Chicago, mandamos al estado de Georgia, a Alabama, a la Florida, y hay que esperar que lo regresen ellos por correo. Pero en Texas, y los que están estando en Texas, nuestros representantes van directamente al Capitolio, en Austin, por ejemplo, de forward se trasladan, y en un día las sacan todas, entonces es diferente cuando las tienen que ir por ellas, por mandarlas por correo, y en lo que regresan. Entonces es cuestión de tiempo, y un poquito de dinero, pero la verdad es que no estamos hablando de 10 mil pesos, estaríamos hablando de alrededor de unos mil pesos, que sería lo que pudiese costar todo el trámite, y un poco de tiempo. ¿Verdad? Si fuese un trámite normal. Entonces, pues este es el primero que les queremos presentar, no sé si tienen alguna pregunta de este. ¿A partir de cuándo ya es? Sí, nosotros estamos, ya hemos terminado el año pasado, este, y estamos, tenemos un millón y medio para este año, necesitamos alrededor de un millón y, perdón, mil doscientos promedio o más, niños que podamos ayudar este año, entonces los vamos a empezar a buscar por todos los municipios, la mayoría no están en las ciudades, están en los municipios, estamos haciendo un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública, ellos tienen identificados a los niños que se inscriben por primera vez, nos decían que tenían como seiscientos, cerca de setecientos niños que se han inscrito y que en realidad no lo pueden hacerlo, porque no tienen un acta de nacimiento mexicana, pero el año pasado, por ejemplo, había cerca de siete mil doscientos inscritos en el ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública, o sea, sabemos que son miles los que están en esta condición, entonces es bien importante los medios de comunicación y todo el trabajo que hagamos en los municipios donde puedan ingresar la gente. ¿Con inglés nos referimos hasta los dieciocho años o hasta qué edad? Hasta los dieciocho años, sí, y bueno, nosotros siempre hemos estado haciendo este trabajo, le ayudamos a la gente, nosotros tenemos muchos problemas porque nosotros no podemos cobrar dinero, entonces nosotros viene la gente y le decimos, usted puede hacer su acta de apostillada así, mande el dinero a esta persona que le pueda ayudar, pero nosotros no le podemos recibir el dinero y eso complica mucho las cosas, entonces al tener el dinero nosotros, pues es una obligación, y evitamos todo lo demás y beneficiamos a la gente. Una persona que tiene cuatro niños, por ejemplo, la que nos decía en Villanueva específicamente que le cobraban diez mil pesos por cada uno, la gente no lo denuncia porque cree que eso es lo que vale, entonces la señora estaba muy convencida de que eso es lo que valía y ella lo quería hacer, pero ella decía, bueno, voy a juntar mil, diez mil a la vez para poder hacer de uno por uno mis niños, ese es un robo y la gente debe de saber lo que cuesta para que sepa si lo quiere hacer por su cuenta, hay gente que no necesita el apoyo, hay gente que tiene sus familiares en Estados Unidos o que puede ir a Estados Unidos, nosotros básicamente es la gente que no tiene cómo regresar allá, o tenemos un abogado, también tenemos que decirlo a casos difíciles donde quien debe solicitar este documento, son documentos serios, son los papás, cuando es una modificación, por ejemplo, o cuando son los abuelos quienes están a cargo, bueno, nosotros utilizamos el abogado que tenemos que trabaja para nosotros pro bono en Chicago, los abogados, bueno, tienen mucha representación en las cortes en Estados Unidos y eso nos ayuda mucho con esto. Bueno, pues si no tienen otra pregunta, por favor, por ahí en nuestras redes les vamos a hacer llegar el foster de la apostille, queremos ayudar alrededor de mil doscientos a mil quinientos niños este año, con sus apostilles, su doble nacionalidad, y el segundo, el segundo, este, convocatoria que les queremos lanzar el día de hoy, es este, que es una estancia, la estancia cultural, juventud de inmigración que hicimos el año pasado, el año pasado también habíamos solicitado recursos, y tampoco lo obtuvimos, pero este año sí tenemos, y el año pasado lo hicimos con la voluntad, que también este año lo haremos con la voluntad de mucha gente, los migrantes en Estados Unidos, comúnmente nos ayudan muchísimo con transporte, con hospedaje, con alimentos, con muchas cosas, pero bueno, este año lo vamos a hacer de ida y vuelta, estamos presentando el de ida, que lo vamos a hacer en el mismo formato que el año pasado, porque tuvo mucho éxito, el año pasado llevamos 26, 20, más las personas que los acompañan, esta vez lo vamos a hacer en el mismo sentido, y un, ¿qué es una estancia cultural en Estados Unidos? pues es básicamente, no podemos pagarle a un grupo de 20 personas, este, un semestre o un cuatrimestre en alguna universidad, sería carísimo y no podríamos hacerlo, lo que tratamos de hacer con esta estancia en el extranjero, es este, mostrarle a todos los jóvenes aquí, por medio de unos cuantos que sí podemos, cómo se vive en Estados Unidos, nosotros, es nuestro interés promover la movilidad estudiantil, por ejemplo, no sólo porque es un compromiso del gobernador, pero porque es algo que debemos hacer, los Estados Unidos no se va a ir a ningún lado, sigue siendo el país más rico del mundo, de muchas oportunidades, y nosotros tampoco nos vamos a ir a ningún otro lado, estamos aquí por cuestiones del destino pegados, y entonces, tenemos que promover la movilidad de una manera diferente, la frontera está prácticamente sellada, es imposible ir hacia los Estados Unidos de manera indocumentada, cada vez crecen más los programas de trabajo temporal, estamos buscando con algunos estados, programas de trabajo, y de una combinación entre trabajo y estudio, estaremos próximamente en Utah, con una feria de servicios, algunas asociaciones, o de empresarios allá, han manifestado su interés de llevar a jóvenes, a trabajar y a estudiar, eso es un formato diferente, pero eso es lo que tenemos que buscar, entonces, lo que hacemos con esta estancia en Estados Unidos, es que por 12 días, una semana y media, les mostramos a los, es muy intensa de trabajo de todos los días, sobre todo donde hay distancias que recorrer, como en Los Ángeles, el tráfico y las distancias son muy largas, pero queremos mostrarles cómo es la vida en Estados Unidos, un día los llevamos a una corte de migración, para que vean cómo son los procesos reales, el sistema legal en México y Estados Unidos, es totalmente diferente, basado en principios diferentes, otro día los llevamos a una escuela pública, otro día a una escuela privada, para que les expliquen cómo es la vida en estos temas, un producto turístico, el año pasado teníamos algunas críticas, por qué los íbamos a llevar a Disneyland, y la verdad es que todos los jóvenes deberían de conocer Disneyland, sobre todo los jóvenes estudiantes, porque en Zacatecas estamos tratando de tener una ciudad turística, con productos turísticos, el reto más importante, que hemos escuchado siempre al secretario de turismo, es que no hay productos turísticos en los pueblos mágicos, cuando vamos a Nochitlán, lo conoces el hermoso pueblo en mediodía, y entonces ya no tienes a qué quedarte, es crear productos turísticos, Disneyland, por ejemplo, es un producto turístico que ha generado en Estados Unidos solamente 60 mil, alrededor de 60, 62 mil empleos directos, es un productazo, entonces queremos que la gente conozca eso, para que vea que es un producto turístico, los que estudian turismo, y puedan tener una idea más clara, y experimentando algo real, de qué es este tipo de cosas, entonces queremos que conozcan las organizaciones, el sistema organizativo de los Zacatecanos en Estados Unidos, vamos con las federaciones que están allá, los empresarios, los llevamos con un empresario, una empresa transnacional grande, los llevamos con un empresario Zacatecano, entonces conocen todos los días un aspecto diferente de la vida de Estados Unidos, y eso lo transmiten, hacemos con ellos un concurso sobre lo que promueven en sus redes personales, porque a través de ellos, ellos son una ventana para muchos otros jóvenes, que vean lo que existe, no los podemos llevar a todos, pero si queremos que todos tengan esa curiosidad, en Zacatecas, muy pocos hablan inglés, inglés para poder tener un nivel de, hacer una maestría en Estados Unidos, o una licenciatura, la misma Secretaría de Educación Pública de Estados Unidos dice que no hay, y no es porque los jóvenes de Zacatecas no sean inteligentes, es porque, porque no se enfocan en el idioma, no tienen el interés en estudiar el idioma, pero ese idioma les puede abrir un sinfín de oportunidades, y es lo que nosotros queremos transmitirles por medio de estos programas, hay muchas oportunidades para hacer intercambios en Chicago, por ejemplo, los maestros que dan clases, que contrata el sistema escolar público de Chicago para clases bilingües, los trae de España, y la verdad es que el español de España y el español de México, pues no tiene nada que ver, y los que hablan español en Estados Unidos, o en Chicago son mexicanos, pero bueno, por alguna desconexión, los enfermeros vienen de Filipinas, de la India, y nosotros tenemos todo ese tipo de gente profesional que puede ir allá, pero el idioma es fundamental, entonces quisiéramos promover, quisiéramos un día hacer, declarar a Zacatecas, yo no estoy en este momento, Zacatecas es un estado bilingüe, este tipo de políticas públicas incentivan a la gente, a que le nazca la curiosidad, que tenga como objetivo estos temas, ha sido para nosotros doloroso el tema de los Estados Unidos, pero bueno, nosotros que vivimos en los dos países, vemos como una bendición ser parte de las dos culturas, y tener oportunidades en los dos lados, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, de 18 a 29 años, de escuelas públicas, de nivel licenciatura, y técnico especializado, este, cualquiera universidad, la vez pasada, tuvimos, afortunadamente, un grupo de estudios, de los diferentes institutos, de los municipios también, y bueno, no es específicamente, porque las escuelas públicas, esa es otra cosa, yo creo que todos los jóvenes tienen derecho, las escuelas privadas, también hay jóvenes muy valiosos, pero muchas veces, los papás ya pasaron un poquito el reto, y batallan, pero los pueden tener en una escuela pública, nosotros en esta estancia, les conseguimos desde su visa, su estancia, uno, algunas veces hemos tenido que cubrir algunos pasaportes, el dinero no tiene que ser un problema, para que un joven valioso, no pueda tener oportunidad, y que pueda hacer esto, algo, un cambio en su vida, alguien nos dijo la otra vez, que lo que ellos vivieron, en esa semana y media, o dos semanas, era equivalente, a todo lo que habían vivido, en sus dos o tres semestres, en la universidad, es una experiencia, pues, es muy pesado, pero es una experiencia increíble, que sí, eso es lo que creen, que le cabe a un joven. ¿Cuáles son los requisitos principales, que se ocupa del libro? Bueno, tiene que ser zacatecano, estudiar en una institución pública, del estado Zacatecas, de nivel licenciatura técnico, o sea, más adelante de la prepa, de 18 a 29 años, y un requisito muy sencillo, este, hacer un requisito de migración, es, a cuatro cuartillas, y cuando termine, bueno, hacer otro, uno más pequeño, sobre su experiencia, en la estancia, nada más, la verdad es que, queremos saber, qué es lo que los jóvenes, piensan de la migración, este, de las ciudades, son 10 en, 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 en Los Ángeles, 5 en Fort Worth, y 5 en Chicago, los de Los Ángeles, nos vamos, por cuestiones económicas, y también, porque es muy importante, la ciudad, la universidad, más, en estudios de la migración, que es el Colegio de la Frontera Norte, hacemos una agenda, sirviendo en algún albergue, de los que hay, que atienden a los migrantes, en la frontera, visitando, la oficina, de los agatecas, ahí en Tijuana, y una visita, al Colegio de la Frontera Norte, también. ¿Cuáles serían las fechas, de la estancia, y también, hasta cuándo, tiene la convocatoria? Ay, las fechas, están aquí, Sí, las fechas, serían del 10, al 20 de julio, el periodo, de la estancia, en Estados Unidos, y nuestra convocatoria, está hasta, a partir de hoy, hasta el 13 de marzo, hasta el 13 de marzo, podrán traer, los jóvenes, sus ensayos, aquí, a la Secretaría, del Secretario, de Edificio, B, Planta Baja. Solo se reciben en físico, se pueden ver, se reciben en físico. Ajá, con, más requisitos, que aquí, en la misma convocatoria, lo dice, como es su, acta de nacimiento, su identificación, y un currículum. ¿Y quién se debería, de evaluar, los ensayos? Tenemos un, este, un panel, de personas, que especializadas, en migración, que van a revisar, los expedientes, el año pasado, fue el Instituto, de la Juventud, porque lo hicimos, junto con ellos, pero esta vez, estaremos, siempre que no seamos nosotros, no pueden ser servidores públicos, no pueden ser personas, que ya tengan una maestría, y aunque estén estudiando, ahora otra licenciatura, que se da también, este, y no pueden ser personas, que tengan, no, el año pasado, bueno, el año pasado, ellos nos ayudaron, con algunas cosas, y entonces, lo hicimos juntos, pero esta vez, como si tenemos recurso, y ellos, mucho, la parte de los viáticos, hacia Estados Unidos, más del gobierno, de austeridad, siempre, buscar, manejar mejor, nosotros, pues ustedes saben, que esta Secretaría, es el objetivo, y su misión, es atender a los migrantes, en Estados Unidos, deberíamos de estar, en Estados Unidos, por cuestión también, de recursos, estamos aquí, entonces, nosotros, si no tenemos, esa limitante, y entonces, como si tenemos el recurso, lo vamos a hacer, nosotros solos, vamos a hacer, en los próximos días, una convocatoria, en las ciudades, de Estados Unidos, donde está la mayoría, de los zacatecanos, para buscar el grupo, que va a venir aquí, también en el verano, y hacer un intercambio, de ida y vuelta. El año pasado, cuando se implementó, este programa, tuvieron algunos problemas, digamos, económicos también, o sea, por cuestión de recursos, que tuvieron que hacer, digamos, ayuda. Sí, mira, esta vez va a ser igual, porque estoy seguro, que los migrantes, esos son, la verdad es que, por ejemplo, el año pasado, la maestra Alejandrina, estaba muy preocupada, porque ella no conoce, a los migrantes, cuando yo decidí, hacer esta estancia, el año pasado, no tenía ningún peso, iba a poner las visas, este ya dijo, bueno, yo tengo para los hueques, pero la verdad es que, una vez quizás, te voy a decir, lo que pasó el año pasado, en cuanto cruzamos, tenemos un voluntario, zacatecano, este, con vehículos, que nos llevó gratis, y nos prestó sus vehículos, por esas dos semanas, nos pagó la comida, los hiciéramos 13, 15 personas, este, a partir de ahí, donde ellos estaban hospedados, veíamos a las filas de personas, que venían a traer toallas, a traer ropa, a traer shampoo, a traer, a donarles cosas, la verdad es que, la solidaridad de los migrantes, en Estados Unidos, por si no, no, entonces esta vez, si tenemos para pagar, a ciertas cosas, pero casi estoy seguro, que también ellos van a querer participar, y eso bueno, es algo que no les podemos, que por supuesto, que les vamos a aceptar la ayuda, porque nunca hay recurso, que alcance, y nosotros el año pasado, incluso conseguimos, les dimos 300 dólares, eran muchachitos, lo mismo, para que puedan tener, algunas cosas, se las teníamos cubiertas, otras nos ayudaron los migrantes, y cuando no hay, bueno, ellos tenían algo de dinero, para pagar, pero, Disneylandia, todos, luego dijo, yo los quiero llevar, a los estudios universal, y bueno, eso pasa, en cada ciudad, donde están, eso va a pasar otra vez, pero ahora no tenemos, el nervio, de que no vayamos a tener dinero, porque ahora si lo tenemos, el año pasado, el año pasado estábamos como, con esta esperanza, ¿cuántas solicitudes, por parte de, el año pasado tuvimos más 104, el año pasado, el año pasado, bueno, pues fue la primera vez, y estamos, tuvimos, queríamos llegar a todos lados, es por eso la importancia, que nosotros los mandamos, llamar a ustedes, porque los medios, tienen mucho que ver, nosotros vamos a hacer, los próximos días, mañana estamos en Jalpa, en Moyagua, y bueno, luego, 7 estamos en, Juanaldama, Río Grande, Nieves, y cada lugar que vamos, procuramos, este, dar a conocer a las personas, este, a las instituciones educativas, nosotros estaremos, moviéndolo también, mucho en las redes sociales, para que la gente se entere, y bueno, ojalá pudiéramos llevar a más de A, oportunamente, pues no se puede, pero si queremos hacer, una buena selección, dejo el año pasado, tuvimos un grupo increíble, este, algunos consiguen, los migrantes, cuando los vieron, como batallan, para llevar a cabo sus estudios, como muchos de nosotros, y estoy seguro que ustedes, alguna vez lo hicieron, algunos, les mandaron becas después, entonces, tiene muchas repercusiones, este tipo de proyectos, fue un proyecto, muy importante, que nos dejó muchas satisfacciones, el año pasado, y que esperamos que esta vez, todo salga bien también, como ven, ¿cuántos serían en total? Son 20, 20, más los acompañantes, nosotros en las, el año pasado, en el Instituto de la Juventud, y aquí tenemos gente joven, y siempre ponemos alguien, es uno o dos, por cuestiones de manejo, pues no, no caben todos en un vehículo, entonces tenemos que tener dos, y teníamos unos coordinadores, que nosotros también, los coordinadores, que hay un total de 26, ¿cuánto es la inversión para esta? Bueno, tenemos más de un millón de pesos, así que el año pasado, no teníamos nada, así que, imagínense lo que podamos hacer, y bueno, si no tienen otra pregunta, en este, les vamos a hacer llegar las, las, las convocatorias en materia digital, y tenemos otra convocatoria, que también, la política pública, a veces, necesita dinero, y a veces, necesita tanto, porque luego va, y luego va viendo uno, por dónde lo lleva, el año pasado, hicimos por primera vez, este concurso, y es un concurso de niños, que se llama, Carta con Amor a Mis Padres Migrantes, como una manera de ver, este, que, que muchas veces, preguntamos, pero que todos sabemos, lo que sufre la gente, por la separación familiar, la parte de las separaciones, es la parte más, dramática, dentro del fenómeno, o el, y entonces, nosotros, hicimos una convocatoria, para que los niños, escribieran una carta, de lo que le quisieran decir, a su mamá, nos dimos cuenta, que hay niños, que tienen a su papá, y a su mamá, viviendo en Estados Unidos, y fue un tema, que para la selección, simplemente de las cartas, pues fue muy dramático, pero, que a raíz de eso, recibimos, cuántas cartas, más de 120 cartas, y, luego, este, en la facultad de psicología, se dio cuenta, de lo que habíamos hecho, y entonces, quisieron revisar las cartas, y entonces, hicimos un convenio, con ellos, para poder, que las familias, de los migrantes, puedan recibir atención, en los centros, que ellos tienen, en el estado, por medio de la universidad, autónoma, que atienden, las cartas, programas, que no precisamente, se anuncian, como un programa, para una familia separada, sino por medio, de una terapia diferente, no sé, arte terapia, otro tipo de cosas, poder atender, esas familias, y eso fue algo bueno, en el curso, nosotros, hicimos un convenio, con la facultad de psicología, para este año, estaremos, inaugurando, el primer centro, de atención psicológica, a distancia, este, que puede existir, que algún gobierno, pueda tener, porque, es un tema, muy delicado, y muy fuerte, sin embargo, hay muchas necesidades, entonces, el tema psicológico, aparte de que, antes había un tabú, pues era, es como que, lo último, que dejamos, pero esta vez, nosotros, por medio del programa, 2x1, vamos a equipar, este, el primer centro, de atención psicológica, distancia, del gobierno, del estado Zacatecas, en coordinación, con la facultad de psicología, donde nuestros paisanos, desde Estados Unidos, o desde cualquier municipio, van a poder recibir, atención psicológica, este, estamos a punto, por ahí, hemos recibido ya, las fotografías, en el último piso, ahí en la facultad de psicología, se fijan, este edificio nuevo, vamos a estar en el último piso, y bueno, a todos estos convenios, y estas cosas, han nacido, pues a raíz de este concurso, este, fue también muy importante, para nosotros, el año pasado, y es algo que tenemos, este año, no sé si tienen alguna pregunta, al respecto, es un concurso, muy, muy, sencillo, son niños, desde, desde, en el Estado Zacatecas, de las escuelas, del, del sistema educativo, de Zacatecas, escriben una carta, a sus papás, y bueno, hay varios premios, un, un paquete turístico, aquí por la ciudad, este, algunos regalos, el año pasado, recibimos de más, recibieron de más, de regalos, porque también, tuvo mucho impacto, en muchas personas, la doctora Cristina, nos donó bicicletas, mochilas, con útiles escolares, y estoy seguro, que esta vez, va a pasar otra vez, lo mismo, pensábamos, el año pasado, premiera, esta vez, vamos a hacer lo mismo, los niños, es bien interesante, ver lo que los niños, piensan, de la migración, y sobre todo, de los, de su experiencia personal, con algunos, por ejemplo, hablan de que su papá, los dejó, y se hizo una familia allá, hemos escuchado mucho eso, de que, el migrante, cuando el migrante, el primero que encuentran, tres de trabajo, es una novia, bueno, se da, y es un drama, y de repente, los que más afectados, a veces, son los niños, y son los que menos, estamos pensando, así que pues, también los, les pedimos por favor, que nos ayuden a, a difundir, este, este, estará en los próximos días, también estaremos nosotros, en todos los, a partir de, hasta el último, hasta el, el viernes 24 de abril, se van a llevar a cabo, la presentación, pero la, la convocatoria, está abierta, a partir de hoy, hasta el 31, de este mes, este, puede hacer de manera digital, o lo pueden hacer a mano, y lo pueden entregar, en los enlaces municipales, de cada municipio, nosotros tenemos enlaces, ahí en los municipios, y también estaremos, con la Secretaría de Acción Pública, de la difusión, es el 31 de marzo, ¿verdad? 31 de marzo, la fecha límite, para entregarlo, y tengo, ya están aquí, tenemos un último programa, esta es una, esta es una recaudación, que estamos haciendo, una organización, que se llama, Inoxito, una organización, de la sociedad civil, nos pidió apoyo, para poder comprar, equipar, a todos los niños, de la casa hogar, Plácido Domín, la verdad es que, ellos pensaron, que eran poquitos, ¿verdad? Desafortunadamente, ellos pensaban, hacerlo ellos solos, este es un oso, de mucha calidad, pero que tiene, es un oso diseñado, con un, un, con una, con una terapia, psicológica, para los niños, por medio de una grabación, que tiene el oso, y que le sirve, no tiene 21 años, niños huérfanos, es para cualquier niño, incluso el papá, puede grabar, las terapias, que se le dan al niño, ¿cómo funciona, a la hora de dormir, el niño se duerme, y el losito trabaja, después de que el niño, está dormido, el subconsciente, y los hace mucho, valorar, este, sus propias vidas, en las condiciones que están, en un niño, sin papás, pues obviamente, que tiene un efecto, que cuesta 250 dólares, es un oso caro, y que funciona, desde que el niño nace, hasta que tiene 21 años, puede ser funcional, cuando los niños, ya son grandes, a lo mejor, ya no lo van a querer usar, pero está comprobado, con esta terapia, de un grupo de psicólogos, en Estados Unidos, que lo han manejado, y lo que estamos haciendo, es este, tratar de recaudar, la mayoría de los, estamos, las organizaciones, de Estados Unidos, recaudar, mínimo, unos 20, ya tenemos, algunas donaciones, les digo, los migrantes, son muy, muy, este, generosos, este, hay algunas federaciones, que ya nos han donado uno, ahorita vamos a ir a recoger, los dineros, a donde nos lo están depositando, estamos haciendo, una verbena, y una rifa, para, para el día, 3 de marzo, aquí en el Obia Baje, y donde planeamos, juntar dinero, para cuando menos 20, 20 ositos, de 250 cada uno, la doctora Cristina, en el DIF, que siempre también está, no solamente por los migrantes, sino por estos otros grupos, de personas vulnerables, nos ha prometido, que por cada uno, que nosotros juntemos, ella nos va a duplicar, por medio del DIF otro, así que, a lo mejor no alcanzamos, la meta de los 92, la organización, va a donar 12, nosotros planeamos, unos 20, más los 20 que nos donen, unos 40, que podamos tener, los niños, con un, con un osito de este, se llama un osito el proyecto, así que también, si alguien nos quiere, comprar un boleto, o nos pueden ayudar a difundir, lo estamos moviendo mucho, por las redes sociales, en Estados Unidos, las organizaciones, y los migrantes, aunque no es gente, que tiene mucho dinero, que les ha ido muy bien, a otros no les va tan bien, pero la verdad, es que la gente, en Estados Unidos, siempre nosotros, la realidad, en nuestros dos países, y sabemos que aquí, pues hay mucha necesidad, entonces, agradecemos, queremos aprovechar, para agradecer, a todas esas personas, que nos están haciendo, el favor de donarnos, para este proyecto, muchísimas gracias, este, no esperaba que vinieran, nosotros no, no tenemos para el vino tinto, pero ahí se los debemos, para la otra, este, pero si, les agradecemos mucho, ya me regañó, Diana, por lo que digo, estamos transmitiendo, mi voz, pues si, queremos aprovechar, de verdad, para agradecer, a las federaciones, en Estados Unidos, que nos han hecho el favor, a las personas, para, pues echarle ganas, con la promoción, para que nos ayude, por favor, pues muchas gracias, gracias, gracias,